Hoy tengo que decirte que mi amor por ti se ha muerto Y tu pobre corazón que por mi sigue latiendo No pudo ser mi vida, yo he fallado en el intento De hacerte feliz, perdóname te lo ruego Ya sé que nunca olvidarán el amor que te di Y que siempre llevarán contigo El recuerdo de los días y la noche que vivimos con pasión Pero esto se acabó No intentes engañarte con volverme a enamorar Solo tengo para ti mi amistad y nada más El tiempo pura herida ya algún día encontrarás Ese bello amor que yo no te supe dar Y tú cansada de esperar que yo te quiera amar Pero no hay vuelta atrás No, yo no, yo ya no aguanto más Y ahora sé que esta historia de los dos Ha llegado a su final Ayer por fin me he dado cuenta que tu amor no es para mí Estabas en mis brazos pero no estaba aquí Y ahora sin tus besos solo me quedas tú Y yo sé que no olvidarán el amor que te di Que siempre llevarán contigo, contigo El recuerdo de los días y la noche que vivimos con pasión Y tú cansada de esperar que yo te quiera amar Pero no hay vuelta atrás No, yo no, yo ya no aguanto más Y ahora sé que la historia de los dos Ha llegado a su final Ya sé que no olvidarás el amor que te di Y que siempre llevarán Y tú cansada de esperar que yo te quiera amar Pero ya no hay vuelta atrás Yo, yo ya no aguanto más Y ahora sé que esta historia de los dos Ha llegado a su final